para mí como una apasionada de la fotografía me parece excelente que lo van a echar impulso a la comunidad en general a encontrar sus espacios me parece fabuloso y yo pues decidí tomar y echar mano de este recurso en mi colegio hay taller de fotografía y vamos concursando en todos los concursos que hay y lo hacemos bien online y ponemos las fotos siento que es como muy divertido y bueno porque así la gente puede seguir mejorando aunque no gane seguir mejorando y así un momento por ganar les dejo esta invitación abierta a toda la comuna para que venga a ver lo que fue lo que es el concurso un retrato de la valencia vengan aquí están las fotos exhibidas es para nosotros un placer compartir un poquito de lo que nos gusta hacer